Ok, bueno, se acabó, demonio, ok. Vájense, ya veis. Nunca más vuelve a entrar esta mujer, ok. Ok, ¿está claro? Ok, demonio, ¿está claro? ¿Está claro? Demonio, ¿está claro? Demonio, escúchame bien el nombre de Jesús, ¿está claro? ¿Qué te dije? De buena violación, el tronco en ese momento. ¿Está claro lo que te dije? ¿Sí o no? ¿Entiendes eso? Sí. Ok, ¿entiendes algo que te dije? Sí. ¿Qué tienes que decir tú? ¿Qué tienes que decir, entiendes? ¿Vas a decir algo antes de irte? ¿Vas a decir algo? ¿Quieres decir tú algo antes de irte? ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir tú? ¿O qué mensaje que tú decías a la gente que lloran por ahí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿No vas a hablar o no vas a hablar? Yo no veo la circulación. ¿Vas a hablar algo? ¿O te va ya? Ok, vete ahí, pues. ¿Ok? ¿Ok? Para siempre todavía, ¿qué es el número de Jesús? Fuera, para siempre. Para siempre. Con todo. Para siempre. ¿Qué pasa con tu reino? ¿Qué pasa con tu reino? ¿Sales con todo tu reino? Violación, ¿sales con miedo? ¿Sales con rechazo, con odio, falta de perdón? ¿Todo ahí, ok? ¿Está claro? El número de Jesús. ¿Te va a parar en tu arismo enseguida con tu reino? ¿Ok? Vete ahí, fuera. ¿Qué pasa con tu reino? Fuera. ¿Te vas a perdonar? Tienes que irte de ahí, rápido. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Eres otro demonio? ¿Eres otro demonio? ¿Eres otro demonio? ¿Eres miedo? Soy yo el de... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy... Soy yo el de Ira. Ah, Ira. Ok, Ira. Ok, Ira. ¿Tú sabes, Ira, que también tú te lo sacamos, Ira, no? Ira. ¿Tú sabes que ella perdonó, Ira? Ira. Ira, tú sabes que ella perdonó. ¿No que, Ira? ¿Sabes o no sab, Ira? Ira. Escúchame, Ira. Ira. ¿Me está escuchando? Sí. Ok. Ira, te saqué... Esta ahí perdonó, ya no. Ira. Ahí le hicieron muchos baños. Oiga, perdonó. ¿No que, Ira? Sí. Ok, ¿ya te vas a ir? Ok, para siempre, ok. Para siempre te doy, ya. No te voy a seguir. Para siempre. ¿No te voy a seguir? Fuera, Ira. Se acabó. Para siempre. Fuera de ahí, para siempre. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí? Demono, ¿quién eres tú? No perdí eso, respondo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ok, otra pregunta. ¿Por qué estás en esta mujer? ¿Por qué estás en ella, demonio? ¿Pecado cometió ella? Sí. ¿Qué pecado cometió ella? Muchos pecados. ¿Cómo? Muchos pecados. ¿Muchos pecados? Sí. Ok. Tú estás ahí como pecados. O sea, si no hubiera ido pecado, tú no tuvieras en ella, ¿correcto? Sí. Si no hubiera ido pecado, tú no tuvieras en ella, ¿correcto? Sí. Ok, pecado. ¿Estás por pecados ahí? Sí. Ok, bien, bien. Bien, pues tú sabes que esta niña le entregó el corazón a Jesús Cristo, tú sabes, ¿no? Sí. Y tú sabes que Jesús pagó por ella a Jesús, llevó de ella sus pecados. Sí. Que estamos aquí a libre de pecado. Sí. ¿Tú sabes eso, no? ¿Ya sabes lo que tú vas a hacer ahora? Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Sí. Así es, para siempre, ¿ok? Sí. Con todo otro en el nombre de Jesús. Sí. ¿Por haber ya parecido, ok? ¿Mueres libre? Sí. Por haber. Para siempre. En el nombre de Jesús, ¿viste? Sí. Todos. 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 Ya, ya nos vamos. Ok, bueno. Ya, ya nos vamos. Ok. Bueno, es libre. Gracias a Jesús por ir a esta niña, Señor. Todos los libros, todos los días. Siempre Jesús. Siempre. Siempre Jesús. Buenos días, ahorita. El libro está aquí, ¿no? El libro. ¿Eres desamor? ¿Desamor? ¿Eres tu desamor? ¿Eres desamor? Ok, desamor. Bien. Entiendo que estamos teniendo esto de rechazada, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Desamor? El demonio se fue, ¿ya? ¿Ya se fue, Ira? No. ¿Ira se cayó conmigo igual? Sí. Estoy con ella. ¿Estás con ella? Sí. ¿Quién eres tú? Ira? Ira. Ira. ¿Qué pasó, Ira? ¿Qué te ha ido? Ira. Ira, se me hace un espectáculo, Ira. No me ha perdonado tú. Ira, ¿qué pasó? ¿Cómo estás ido, Ira? Tienes que irte, Ira. Irte. Ira. No me puedo ir. ¿Cómo te puedes ir? Ella no ha perdonado. ¿A qué no ha perdonado ella? A su tío. ¿O no lo perdonó? No. ¿Tú viste que ella te lo perdonó? Ella no te lo confesó. ¿No lo oítes? ¿No lo oítes? ¿No lo oítes a su tío? ¿No lo oítes? No lo ha perdonado. ¿No lo ha perdonado? No lo ha perdonado. ¿El tío que nos llama ella? ¿Cómo nos llama el tío de ella? ¿No lo ha perdonado? No. Ok. Vete para atrás y no me lo vea. Sube la comilla, ok. No lo ha perdonado. Ok. Di. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo perdono. Yo perdono. ¿Cómo se llama? ¿Tú ti? Gerardo. A Gerardo. A Gerardo. ¿Por qué me violó, Señor? Porque me violó, Señor. Yo perdono ahora, Señor. Yo perdono ahora. Gracias a Dios, por favor. Gracias, Señor. Perdóname, Jesucristo. Perdóname, Jesucristo. Porque yo no te lo vea perdonado. Sí. Ahora lo perdono. Ahora lo perdono. Ok. Cerro. Ok, demonios, acabó. Ok, demonios, acabó. Ok. ¿Ya oíste? Sí. Ok. Salen todos los retos. Ya en este momento salen todos ahí. ¿Qué está claro? Todo. ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? Sí. Ok. Pagan todo enseguida ahí. Sí. Sí. Todos. Rechazo de esa morza enseguida. Se va a dar rechazo enseguida. Tiene que irte rechazo. Fuera ahí. Se acabó. Ahí estamos en la ama de Jesucristo ahora. Se acabó. En el futuro, el amor verdadero que Jesús es Nazaret. Muere libre ya. Sí. Sí. Pero sí, el amor de Jesucristo. Eres libre, hermano. Jesús te libera. Jesús te libera. Eres libre. Eres libre. Para siempre la ayuda. Eres libre. Para siempre. Ok. ¿Quién es tu demonio? Serpiente. ¿Quién es tu serpiente? ¿Lujuria? ¿Quién es tu serpiente? ¿Lujuria? Sí. ¿Lujuria? ¿Lujuria? ¿De cuánto se hace que estamos en la lujuria? ¿De cuándo? ¿De cuándo se hace que hay lujuria? Desde hace mucho tiempo. ¿Debería de la lujuria? Sí. ¿Ese día? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el pueblo de Jóbalo que dice la verdad? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el pueblo de Jóbalo que dice la verdad, Lujuria? Sí. ¿Estás desde ese día? Sí. Ok. ¿Lujuria? ¿Ya sabes que tenía perdonado? ¿Lo sabes? Sí. Ok. ¿Está bien contigo, ok? Para siempre, ok? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Lujuria? ¿Está claro, Lujuria? Sí. Ok. ¿Ven a dejar siempre un corte de Jóbalo? ¿De suco para? ¿De suco para? Ya se ocupa la otra. Ahí está, Lujuria. ¿Sí? ¿No me va a cortar? ¿No funciona? Pero no.